El fútbol cambió, los arqueros ya no sacan de abajo, los agueros jamás revientan a la pelota desde un saque de arco, ahora los centrales se pasan la pelota entre ellos hasta que el rival se abra. En el Campeonato Uruguayo 2020 tenemos entrenadores innovadores, clásicos, resultadistas a morir, enamorados de la posesión, de la presión, jugadores que habitualmente los miran a los entrenadores para saber qué hacen con la pelota y hasta también tenemos algún lírico. Entre los 16 DT de Primera División aparecen todos los matices que están disponibles para plantar un equipo en la cancha. Pero en la mayoría se repite la intención de jugar a tener a la pelota, a salir desde el fondo con el control del balón y a pensar más en asumir riesgos que en evitar tomarlos. Esta concepción del nuevo juego sigue sumando devotos dentro de la lista de conductores tácticos del presente. La nueva camada de DT parecen estar mucho más lejos del juego de respuesta, van más al frente y no temen atacar a los más poderosos. El promedio de edad de los técnicos de Primera está en 47 años, el más joven tiene 37 y es Francisco Paladino, el hombre que conduce al Deportivo Maldonado, el más veterano Jorge Fossati, con 67. Solamente 5 técnicos están en sus equipos desde el 2018 y 7 llegaron en este 2020. Entre todas las opciones disponibles, ¿se puede elegir al mejor entrenador de la actualidad del fútbol uruguayo? ¿Quién es el más completo? ¿Quién da un plus respecto a los demás? ¿Qué entrenador que no está podría potenciar nuestra competición? ¿Quién es el más completo?